Oiga, miren el primer tatuaje de las hermanitas. Estaba súper nerviosa, solo. ¿Qué te vas a tatuar? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Ese video que enviaste a Rufo. Estamos ocupados ahorita. ¿Dónde estás? Estamos en un salón de tatuajes de nuevo. Contigo quería hablar. ¿Por qué tú hiciste eso, Nando? No, no. Te volviste. Le hiciste un colibrí también como tú. Hola, aventureros. El día de hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a hacerle una broma a Yolo y a Mariana. ¡Yoloreana! Nuestras cómplices son nuestras hermanitas. ¡Uy, qué emoción! Voy a ir a un estudio de tatuajes con ellas para hacerles tatuajes. Pero no, 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 no. No se vayan a alterar porque no son tatuajes reales. Son tatuajes falsos. Eso, 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 eso. Si ustedes se quieren tatuar, tienen que pedirle permiso a sus padres. No lo pueden hacer sin permiso. Y por esa razón queremos ver qué dicen Yolo y Mariana porque no tienen permiso de absolutamente nadie. Ya me tengo que ir, panda. Los tatuajes no le van a doler a nuestras hermanitas. Tranquilo. Me voy y tú te quedas haciendo lo tuyo. ¿Sabes qué es? Un hallazgo. Poniendo las cámaras, obviamente, aquí en toda la vida. Bueno, chao. Lista la primera cámara. La segunda. La tercera. Y la cuarta la voy a poner por acá. Pero ahorita la voy a tapar bien. Yo me tengo que ir de aquí porque si Mariana y Yolo me ven acá, van a saber que es una broma y no pueden darse cuenta. Así que, pues, me voy. Adiós. Ya estamos en el estudio de tatuajes. ¿Están listas? Sí. Hola, ¿cómo están? Yo voy a ser la tatuadora falsa de los niños. ¿Qué te tatuarías, Celeste? A mí me gustaría tatuar una nube aquí, unas estrellas acá en la cara, en las piernas, brazos, en todo. ¿Qué? A mí me gustaría tatuar... Un corazón en las piernas y así flores. Ah, ya entendí. A mí me gustaría ponerme un sol aquí y, no sé, un corazón en la cara. Aquí, ¿ah? Aquí, como el que tiene enano. Ah, como el que tengo yo. Sí. A mí me gustaría una luna y un sol de las hermanitas. Ya saben que tienen que pedirle permiso si algún día lo llegan a hacer. Pero hoy va a ser falso y vamos a empezar con la broma. Voy a mandar un video al grupo para que lo vea Yolo y Mariana del primer tatuaje de las hermanitas para ver cómo gestionan. Oiga, miren, el primer tatuaje de las hermanitas. Está súper nerviosa, Celeste. ¿Qué te vas a tatuar? Una flor. Ah, una flor. ¿Ustedes están listas? Sí, estamos preparadas. Ahora solo queda esperar a que las hermanitas tengan sus tatuajes listos para irnos a la casa y ver la gestión. Queda muy lindo. Esta broma va a funcionar, se lo juro. Estrella, este tatuaje es real, no es mentira. ¿Qué? ¿Viste a él? ¡Suscríbete! No les voy a mentir, tengo un poquito de miedo O sea, la broma es muy divertida Pero me da miedo es por la agresión que pueda tener Yolo o Mariana Cuando vean a las hermanitas así Así que por favor, no se molesten con ellas Son solo unas niñas Si yo fuera Yolo, me molestaría mucho O sea, ver a las hermanitas tatuadas así sin permiso Uy no, espero que no haya mucho drama Qué asco, de verdad Oiga, mira, el primer tatuaje de las hermanitas ¿Qué te vas a tatuar? Una flor ¿Ustedes están listas? Sí ¿Yo no? ¿Te vas a? ¿Qué pasa? Estoy corrigiendo Espérame ¿Lista ese video? ¿Qué cosa? Eso se puede Oiga, miren, el primer tatuaje ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué? ¿Qué persona se puede? ¿Están listas? Sí, estamos preparadas Esto es oscuro, eh Esto, esto da miedo ¿Y quién le dio permiso para que le hicieran eso? Joder, loco ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Cómo sé? Escríbele y dile después, llámalo No, 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 está loco Llámalo, está loco O sea, no puedo hacer eso No, no, o sea No puede, no puede ¡Nando! Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Ese video que enviaste en el grupo? Estamos ocupados ahorita ¿Dónde estás? Estamos en un salón de tatuajes de nuevo Ajá, pero vi que estaba con las hermanitas ¿Cómo? Ah, no, sí Es que me ofrecieron precios buenos Si invitaba gente Ah, pero las invitaste y ya ¿Y tú te hiciste otra tatuaje o qué? ¡Ah, no! Ya va, estrellas No te muevas No te puedes mover que tengo que llamar el tatuaje ¿Qué hiciste? No, no, no Pero son chiquitos Los tatuajes son chiquitos No, es que son niña Las pueden regañar después de su papá y eso Imagínate Mira, Nando, ¿cómo me quedó el del cuello? Mira, bebé, ¿viste? ¿Estás loco? ¿Se tató la cara? Tranquilo, yo pedí permiso Ya yo pedí permiso ¿Qué permiso? ¿Quién le pediste permiso? ¿Por qué no le diste nada? Voy a llamarnos a mamá Yolita Vamos, le dame el tatu Vamos a ir para allá Dame la dirección Llama, llama, llama ahí ¿Cómo le vas a tatuar la cara, bebé? ¿Estás loco? Ya, tranquilo O sea, son pequeños Igual cualquier cosa se los quitan Sí, es mi cosa Mándame la ubicación No, no, no Son niñas, vale, chico Chao, lléalo Llama, llama a tu mamá, mejor Llama a mí y dile ahí Está loco, está loco Se va a meter en tremendo rollo No, no Conchale 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 Yo vi la reacción de yo lo oí en No, es que dijo que no Y que compartir ubicación Que iba a vivir Un momento No nos podemos olvidar de El suscriptor del día Nuestros suscriptores del día son Silvano Osorio Astrid Parra Y Maite Betancur Si tú quieres aparecer en la pared de mañana Lo único que tienes que hacer es Suscribirte al canal Activar la campanita Darle like al video Y comentar Listo Mientras más comenten más La oportunidad tendrás de aparecer aquí en la pared O sea, lo vi Estaba en un estudio tatuaje O sea, se volvió loco Sí ¿Cómo está? Hola Hola Mariana ¿Cómo está? Bien Nando no le dijo nada O sea, él se llevó a las niñas y ya Él dijo que pidió permiso ¿Te pidió permiso? No, a mí no me ha pedido permiso ¿Y ahora qué hacemos? Porque está en un estudio de tatuaje de eso ¿Hacen tatuaje temporales o todos son permanentes? Como que en realidad no sé Yo no sé mucho de tatuaje Pero Pero o sea, ¿cómo va a tatuar una niña? Eso no puede ser No tiene sentido No, y eso duele mucho Inacectable No, no A mí me duele mucho ¿Qué locura? No, no, no No puede ser ¿Dónde está él? No sé, no quiso pasar la ubicación ¿Qué? Sí Ya llegaron Hola mamá Yurita Hola Hola mis niñas ¿Cómo estás? Mira lo que nos hicimos Mira, te estaba llamando Mira, mira Quiero ver ¿Qué les hicieron? ¿Le hiciste perforación? ¿Eso? ¿Pero es loco? Mira ¿Y la mamá? No, no, pues ¿Y la nariz también de la mejoraste? Esto se va a poner fe Contigo quería hablar ¿Por qué tú hiciste eso, Nando? No, no ¿Te vomiste? ¿Le hiciste un colibrí también como tú? No, no No, no No, no No, no Yo soy un tutor real Yo soy la número mayor Además de nuestro cuerpo ¿Qué hiciste? No ¿Cuántos años? Eso está de moda ¿No has visto a Domelipa? Tienes 7 años Mira ¿Qué le pasa a Yolo? Esta es la nueva moda ¿Acaso no has visto a Domelipa? O sea, Domelipa sí puede y yo no No, esto no suele Esto no suele Yo no les creo Pero es que está chévere Yo no les creo Nando, eres muy irresponsable ¿Cómo vas a eso, Nando? Es muy chévere Se molestaba, ¿no? Claro Eso se puso así Pero igualmente no Pero está muy chévere Bueno, ya Ya demostramos Que a todas no le gustaron A nuestras tatuadas No importa Ay, Dios mío Nando se volvió a ver Pero es que no Pero es más chévere Estás dando el mal ejemplo Sí No te lo dije No te hiciera el colibrí Aquí en el pico No te lo dije Vamos Bueno, y también Quería contarles algo Que... ¡Eso es una broma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé, amiguita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Miren! ¡Sí! ¡Eso es mi tía! ¡No, pero! Quería avisarte Que nos vamos a tatuar Sí No, no tienen el permiso No, señor No, señor Vamos a decirla chulo Son mil princesas Vamos a decirla chulo Ah, sí Yo no estaba molesto Yolo, por favor, hable Te vamos a explicar todo Pero por favor, dí Yo lo... Vamos Ya, se fue Tú vas a hablar con la mamá Lo que sí queríamos decir también Es que... ¡Es una broma! ¿Qué clase de broma enfermista es esta? ¿Eh? ¡Mira! Quítate eso ¡Mira! ¡Mira! Se quita fácil ¡No, hey! Yo presentía que era una broma Pero esto me puse a dudar No de los papelitos Sí Te salió bien De los papeles Se los dije Sí Claro que sí Sí, este... Este es de los dos Y es de verdad No Este es el de Yoloriana en Japón Sí Mira ¿Sabes qué es? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Mira! 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 ¡Mira el de Kuno! El tatuaje de Kuno Ella es TikToker Si les gustó este video Y estas bromas muy divertidas Que hacemos en este canal Suscríbete Para que no te pierdas Ni una Y déjate cuánto De... 100.000 likes En este video Para que hagamos más bromas, amigos